Saludos amigos, un placer estar por acá presentándoles su resumen de las informaciones más trascendentales de su portal Telenor.com Empezamos inmediatamente en el plano nacional Las autoridades allanaron este martes unas 10 discotecas, entre ellas la Cuara y Agua Club, propiedad de César Emilio Perarta, conocido como César el Abusador Agente del Ministerio Público, con miembros de la Fuerza de Tarea de Unidad de Ciudad Tranquila, realizaron los allanamientos de las discotecas ubicadas en el sector Villa Consuelo y la otra en el ensanche La Fe del Distrito Nacional En ese tenor, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a César Peralta, conocido como César el Abusador A Ramón Antonio del Rosario Puentes, también conocido como Toño Leña A Kelvin Enrique Fernández Flaquer, conocido como Coto, como traficante de drogas importantes hacia los Estados Unidos También se designaron bajo las mismas condiciones a Yael Rafael Jaques Araugo, alias Jaque Mate Bernaldo Antonio Vázquez García, conocido como Papi Cris Natanael Castro Cordero Johan Alexander Martínez Ureña Y Carlos Ariel Fernández Concepción Luego de los allanamientos, han salido a relucir los nombres de los exjugadores de Grandes Ligas Octavio Dottel, quien fue arrestado esta mañana Y Luis Castillo, el cual reside fuera del país Estados Unidos ha calificado a César el Abusador como el rey de la cocaína Llamó poderosamente la atención una publicación que hiciera la destacada periodista Nuria en su cuenta de Instagram La destacada periodista Nuria Piera en su cuenta de Instagram Pues esta aseguró que la orden de arresto de César estaba formulada desde el jueves Y este fue avisado, por lo que hasta el momento no ha podido ser arrestado En otro orden, dentro de 11 días, exactamente el 30 de agosto Se cumple la condena de dos años de prisión impuesta a Marlin Martínez por la muerte de la adolescente Emily Peguero Ocurrido en agosto del 2017 Una de las muertes que más ha estremecido la sociedad dominicana Marlin originalmente fue sentenciada a cinco años de prisión Pero tras una revisión, su condena se redujo a dos años A causa de que el tribunal determinó que no se pudo demostrar la complicidad en la muerte de la menor Uno de los fundamentos del ministerio público Si no solamente en el ocultamiento del cadáver En otra información pasamos a la farándula Punto final a la etapa de divertido con Hochi En telemicro Así lo anunció su presentador Hochi Santos Mediante un comunicado publicado en horas de la tarde de este martes A través de la publicación, Santo explica Que entre el canal y ellos Diseñaron una estrategia que se venía conociendo desde hace tiempo Pero lamentablemente no funcionó Como todo fue consensuado En referencia al cambio de horario en los domingos a las 10.30 de la noche Dejó claro que nunca se ha sentido desconsiderado por la administración de telemicro Y agradeció a sus directivos, compañeros y técnicos de la planta televisora El cambio de horario de divertido con Hochi Programa que lleva más de 20 años en el aire Suscitó polémicas en la opinión pública Y que se agravó en las últimas semanas Debido al inicio fuera de horario El pasado fin de semana El pasado domingo 19 No salió al aire Por supuestos problemas técnicos Bien amigos Es todo de mi parte Pero ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y activar la campanita para que le llegue la notificación De todas las noticias que tenemos para ustedes En su portal Telenor.com Se despide de ustedes Arismantil Antigua